El hambre es un proceso complejo, pues lejos de lo que se piensa, esas ganas de comer no solo vienen del estómago o por la falta de alimentos. Hay diversos factores que influyen para que nosotros tengamos la sensación de ingerir algo y si aprendemos a diferenciarlas, podríamos estar en el inicio de una vida más saludable. La doctora Inés Pérez Martín, especialista en nutrición y dieta, considera que en el hambre intervienen diferentes factores, lo cual hasta cierto punto es normal, pero si alguna se desequilibra, podremos estar en la antesala de alguna enfermedad o padecimiento que bien podríamos evitar. Pero entonces, ¿cuántos tipos de hambre existen? Imagina que estás en un restaurante, ya acabaste de comer y estás satisfecho, pero de repente ves pasar al mesero con el carrito de los postres y viene a tu cerebro esa indicación de probar uno, a eso se le llama hambre visual. ¿O qué tal el hambre de olfato? La que independientemente de que hayas comido o no, viene cuando pasamos por algún restaurante o puesto de comida y por los aromas nos incita a probar algo. También está el hambre de oído, esa que como decían los personajes de Ratatouille, llegan al escuchar crujir el pan, cuando alguien muerde papas fritas o por el sonido que se provoca al masticar ciertos alimentos, lo cual va ligado al hambre de la boca, placeres que sentimos con la mezcla de los alimentos cuando los sabores llegan al máximo y esa sensación de placer la prolongamos cuando ya no sea necesario. Y ya que estamos con los sentidos, el tacto también, el hambre del tacto, es importante, se da cuando tus manos tocan un alimento que te gusta o cuando en la boca las texturas se traducen en sensaciones. Aquí también entra el hambre del estómago, la típica cuando te crujen las tripas, que puede ser por sed o por necesidad de alimentos. Ese nudo en el estómago que da la sensación de vacío o que creo que muchos ya hemos experimentado en ese sentido. Pero el hambre no solo es física, también está la celular, lo que pide el cuerpo cuando requiere nutrientes. De aquí que nos atraigan los alimentos ricos en líquidos cuando hace calor o los calóricos en tiempos de frío. Aunque no todo es físico, también el cerebro influye mucho en lo que comemos, cuándo lo hacemos y por qué. El hambre mental, por ejemplo, va de la mano a la sensación de satisfacción con base en las calorías que ingerimos, las opciones de alimentos o los miedos que nos causa comer cierto tipo de ingredientes. Información que acumulamos de la comida buena o mala y que va de la mano a la culpa cuando rompemos alguna de estas reglas. Y finalmente, el mi hambre favorita, la del recuerdo o del corazón. Esa que liga los platillos con sabores o aromas acompañados de recuerdos de esa comida que hacía la abuela o de los platillos de mamá, armonías de los alimentos o hambre ligada a las emociones. Entonces, este tipo de opciones, ¿cuál sería el hambre con la que te alimentas, Paco? ¿Tú con qué tipo de hambre te alimentas? Con una muy real y que quiero mucho.